Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de... ¿Cómo se llama este juego? Omensight. Lo último que vimos en el episodio, ¿os acordáis? Fue que Ludomir nos enseñó la forma de abrir los sellos que fue que se le había otorgado Vera, ¿vale? El poder de poder, el poder de poder, muy bien, abrir esos sellos. Y con ello queríamos revelar que había en aquel sitio secreto del árbol, ¿os acordáis? Donde supuestamente se encontraba la prueba o la verdad que nos quería enseñar Rattica. Me habéis dicho que vaya con Indrik, ¿vale? Antes de seguir avanzando porque no hemos ido para nada con él, no hemos hecho nada con Indrik. Y creo que me da un Omensight nuevo, me revela muchas cosas de la línea de tiempo que no hemos visto. ¿Vale? De estas que están aquí, que no conocemos. Puede que me las revele Indrik y es importante, yo creo que es importante para la historia. Así que, aunque lo más interesante sea esto, vamos a ir con Indrik, ¿vale? A ver qué podemos descubrir del argumento con el pollete. Templo de Yarbok. Vamos para allá. Aquí es donde él quiere absorber el... Esta mierda para convertirse en el elabe fénix, ¿no? En el poder de fénix. La mañana del último día. Homensight. A ver, si me acerco y no hago nada. Tengo que hacer Homensight. Vale. Tengo que hacerlo... Obligatoriamente. El asesinato. Algo terrible está a punto de suceder. ¿Sabes nuestra historia? ¿Cómo Yarbok, nuestro dios, nuestro patrón, ha derrotado por el... ...no la contó él, de hecho? Sí, 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 ya sabemos esa historia. ¿Los intereses personales? Bueno, vamos a por Rattica. Rattica. Me he vuelto por un día y el caos se deshace. Vale, vamos a por la espada, ¿no? Sí. Acabaremos con... ...con Rattica otra vez. A la pure le hemos dado una de caña. Creo que a Rattica la hemos matado, tanto con Draga como con Ludomir. ¿Os acordáis? O sea, fue el primer boss que maté con Draga. La pobre Rattica, que estaba absorbida por el vacío y tal. Luego con Ludomir. El emperador. Madre mía. Vaya one shot. Eso lo puedo abrir, ¿verdad? Sí. Nice. No sé cuán largo es el juego, la verdad, pero... ...puede que estemos cerca del final ya. O sea, lo de Rattica puede que sea el comienzo del final, porque no hay más línea de tiempo. Mira, otro sello. Apáñatelas, compañero. A ver. ¿Qué poder hay, Indrik? A ver. ¡Oh! ¡Ah! No sé si lo he doyado. Madre mía, pero... Tú haces algo, Indrik. ¿Haces algún poder? No tiene nada este tío, ¿eh? Vale. Coño. Sin querer, ¿eh? Lo he hecho sin querer. Pero bueno. El tío, ¿no? Vaya pro. Madre con los venenos, mira todo lo que me ha quitado, tú. Hay mucho misterio entre Vera y Rattica, ¿eh? O sea, ¿qué intereses tienen en común? Porque Rattica asesinó a Vera, seguramente con su consentimiento. Posiblemente sea algún tipo de sacrificio, ¿sabes? Esto no puedo cogerlo, ¿no? Mientras haya enemigos cerca. Una memoria obtenida. ¿De Indrik puede ser? Conciencia colectiva. Os lo dejo aquí por si los queréis ir leyendo vosotros. La verdad que como no los leo yo, ¿vale? Y no voy siguiendo un orden. Me da un poco de palo leer eso, tío. Pero supongo que nos cuenta un poco el pasado de cada personaje. Y parte de la historia también. Es importante, supongo. No sé qué, tío. Cuando toca leerte unos tochos tan grandes, a veces me puede la pereza, ¿eh? Podrían haber puesto ahí un narrador o algo. Que nos vaya contando eso mientras avanzamos. Habría estado bien. Te ahorras el tedio de tener que pausar el juego y estar leyendo un tochaco ahí tres minutos. Madre mía, el Indrik. Ya voy por mi cuenta. ¡Puma! Somos aliados, nada más. O intento pulsar el botón de... De la habilidad del personaje que te acompaña, ¿vale? Ya sabéis, el Ludomir es el salto y tal. Indrik, Indrik te dice que te buscas la puta vida. Au. Ope. ¡Victory, victory! Tío, ¿por qué me equivoco? Pulso siempre el R1. Algún día... La mitad de mi soldado no creería la prisión para ser deshacenada. Sí. ¡Vamos, chico! Échate a un lado. Este tío no se anda con chiquitas, ¿eh? Este esfuerzo físico lo menos posible. Bombazo. Y para adelante. Este tío sí que entiende. Está rotísimo el Indrik. ¡Uy! Tío. A ver que no puedo esquivar todo. Este videojuego. ¡Au! Está rotísimo esta habilidad, tío. Duró bastante, ¿eh? ¡Oh! Aquí va. Me han reventado. ¿Cómo entro ahí? Os juro que hay accesos que... Ni puta idea, tío. Bueno, no me preocupa tanto. Los cofres no es que sean tampoco una gran prioridad. ¿Sabes? Solo dan cristales. Esto sí porque necesito curarme. Aquí ya hemos entrado con otro personaje. ¿Veis? Porque ya esa memoria... Ya la he cogido. ¡Bum! Están rotos, ¿eh? Los pigarianos. Creando puentes. Vamos a la prisión de Rattica, ¿verdad? La neutralidad. La neutralidad. Por una amiga. ¿Veis? Están todos los bandos, por decirlo de una forma, enfrentados. Confundidos, posiblemente. Que guarida que ambas. ¡Encantar de jugar juegos! ¡Sé todo lo que sea! ¡Escorregas! ¡No! ¡Escorregas a Vera en ayudarte a la espada! ¡Escorregas a ella! ¡Escorregas a ella! Eso no es lo que sucedió en todo. ¡Escorregas de tu piso! ¡Tu desgracia de tu gracia! Entonces... ¡Escorregas a ella! ¡Escorregas a ella! ¡Escorregas a ella! ¡Escorregas a ella! ¿Dónde? ¿Dónde? Verá era mi amigo. Nunca quería que la maldita, pero cuando todo lo sucedió, yo... Yo paniqué. Y luego... Yo... Yo paniqué más y luego... Y luego... Y mientras estaba haciendo eso, me di cuenta que mis pies empezaron a correr. Yo dejé Verá detrás. Y la espalda. Antes de pensar en algo más, me deslizé a una espalda de soldados, lo que hizo este... realmente interesante... ¡Dóng! ¡No! ¿No puedes encontrar? Esto casi es verdad. Pero... No me equivocas ni a mi compañero. ¿Cómo lo sabes? Tu amigo no dice nada. El Harbinger no necesita palabras. El Harbinger, no menos. Siempre el maldito, Indrik. ¿Me puedes luchar solo por ti? Y con Ludomir le prometía poder enseñarle una prueba. Mierda, lo sé que hacer. ¿Vamos por el... Por la parte... Dialogante? ¿O nos liamos a manporros aquí? Nah, voy a darle lo mensaje a ver qué pasa esta vez. Con Ludomir lo hicimos. Sé que esto ya lo ha admitido. Ahí lo tienes. Ahora, cuéntanos. ¿Dónde está la escala? ¿Dónde está Cladden? No... No lo tengo. Me acuerdas. O no. Pero tenemos un enemigo común. Eso suena casi cerca de la verdad. ¿Qué pasó con Vera? Pues cuéntalo. Si no sabía por qué la maté, nunca me creerías. Pero ella no estaba actuando sola. Hubo algo malo con ella. Había reuniones en Rodentia. Los gente influyentes actuando secreto detrás de mi barrio. Así que me detesto vuestras políticas imperiales. Hay algo más peligroso esperando. Lo sé. ¿Qué dices? Te llevaré a ellos. Puedes ver por ti mismo. En Rodentia. No es demasiado despoilar el momento. Pero esa expresión... Es como si estás pensando. Usando tu cerebro. Estás realmente escuchando a mí. Sería... Es... Únimo. Nosotros nos vemos juntos. Llega. ¿Llega? ¿Eso significa que estoy en charge? Porque eso significa que tecnicamente estarías surrendering. O abdicando. O... ¡Ratica! Sí. La niña. Mira pues me ha salido bien. No... No matarlas. Claro. Claro. Claro tío. Si al final es el mismo... El mismo destino. Me alegro. Me alegro de no haberla matado tío. Es que... Resolverlo todo matando gente tío. No va conmigo eso. Nuestra truta temporaria de Rattica... No cambia los planes para la invasión de la mañana. Estoy pregunto a tu discreción con este Harpenter. ¿Qué por aquí? Ah, sí. La memoria ya la cogí. Venga, a ver cómo se resuelve esto. A ver dónde nos lleva esta muchacha. A ver, lo que íbamos a hacer aquí... Puede que tenga el mismo resultado. Que con Ludomir. ¿Os acordáis? O sea, la muerte. De Rattica. Ah. Ya. Vale. Venga. Venga en tu poste. Yo voy a tratar de Rattica. Pigerianos. Tu loyaltad ha hecho a nuestra nación fuerte. Te llevarás esa fuerza con vosotros. Porque tú eres de Pigeria. Tú eres Pigeria. Y para Pigeria... ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Uy! ¡Uy! ¡La Máquina, tú! ¡Gracias! ¡Mira en más Bluste! ¡Venga, let's go! ¡Venga, let's go! ¡Vendry, coño! ¡Vamos! ¡Ostia, déjame salir de aquí, hijo puta! ¡Ahora! Me voy a minion block, me estaba haciendo el tío. Que... ¡Vamos! Se ha caído el tonto La boquita Uy, casi me caigo, tío Madre mía, el Indrik está rotísimo, tío Y todavía no tiene la forma de Fénix, ¿no? O sea, no la he adquirido todavía Esto sí que es un Raid, boss Oh, mira, hay un ensayo ahí Coño, había que evitar esto Había que evitar eso, tío No lo recordaba Tío, quito súper poco Sí, sí, ya sé Estoy rotísimo, loco Un momento Espérate Tengo un montón de puntos de experiencia y cristales O sea, podemos ver el personaje ahora de puta madre Cuando volvemos arriba A la chisera Estamos en guerra en este sitio Por Pigaria y Rodentia Si no me equivoco Lo que no lo entiendo muy bien ¿Por qué? Porque se supone que si voy con Rattica ¿Vale? Si soy su aliado Y estamos yendo juntos O sea, ¿por qué no vamos juntos realmente? ¿Sabes? Y nos evitamos esta guerra Pero bueno Para aquí Venga, pues tira Sigue para adelante Pum 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 Vámonos Pum 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 Siempre vamos por aquí, por la derecha Con todos los personajes siempre vamos por la derecha No, por el centro, perdón Por la puerta, es verdad ¿Dónde llegaba esto? Aquí luchamos contra Rattica, ¿verdad? Transformada Pues idea mía ¿Por qué? El usurpador Claro, es lo que decía antes Que hay terceros implicados, ¿sabes? Pobre Rattica, cuántas veces han muerto Mierda, me están reventando Cuántas veces ha muerto la pobre Rattica, tío Pobrecilla Pum, capullo ¿Qué significabas de Asrodentia falla? Si hubieras sido elegido Ya sabías Él quien nos sirve, no importa por las naciones Él viene Ah, se acaba el mundo Demasiado misterio, tío Un misterioso grupo da la bienvenida a la vuelta de Bowden Sin preocuparse ni por Rodentia ni por Pigaria Vera iba tras la espada legendaria a Clayden Y descubrió su ubicación a partir de los morales de la cripto prohibida Pero una vez en la bóveda Rattica traicionó y apuñó a Asrodentia Eso ya lo sabemos Eso ya lo sabíamos Habrá ¿Habrá otro camino si matamos a Rattica? O sea, ¿otra historia con Indrik Si la matamos en lugar de utilizar el Omensite? Puede ser A ver qué nos cuenta la hechicera Siempre nos hace un pequeño resumen y una guía Los rodentianos entonces han invocado a Bowden Los rodentianos entonces han invocado a Bowden Investigar escondite a la sacerdotisa Enseñarle el Omensite a Rattica Llevó una revelación inesperada Hay una conspiración detrás de la aparición de Bowden Y Rattica no es parte de ella Pero entonces, ¿por qué traicionó a la sacerdotisa? Enfrentar directamente a Rattica Es la única forma de descubrir la verdad Hay que matarla Hay que matarla, chavales Espera, va a subir de nivel Bueno, no me da, creo Puf, qué va, tío Pero de esto sí De esto Protección No es la cantidad que he obtenido Maestra de la espada Y verdadera protección Me ha dado dos logros Creo que ya lo he mejorado a tope Vale Sí, el momento crítico Venga, vamos a enfrentarla A ver qué pasa, qué cambia Más para allá A matar otra vez a la pobre Rattica Cuántas veces ha muerto ya la pobre Cuántas Pobrecilla me da pena Me cae bien Es como la Es como el peón de esa historia La pobre Rattica Siempre está ahí en medio De todos los hilos argumentales Y la que peor sale parada Hombre, también es la que más misterios guarda Se clara Cuenta la historia Qué ha pasado, ¿sabes? O sea, déjate de rollos Bla, 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 bla Pobre ratica Madre mía, pero tío, si estoy doyendo Me estás vacilando Me estás vacilando ¿No funciona el dodge o qué pasa? Qué coño ha pasado, tío No entiendo O sea, ha intentado dodgear todos los ataques Y el personaje no dodgeaba, ¿eh? Te da un toque, tío Estoy muerto Es que no entiendo Por qué no dodgeaba nada Me da mucha rabia, tío Pulsar el botón de dodge Y que el personaje no responda ¿Para tenemos que comernos el cuento otra vez? Cada vez es más complicado Los combates, tío Tienen más vidas Hacen más daño Parece que la progresión no funciona, ¿sabes? Como si... Básicamente para mantener el mismo nivel que el enemigo Porque no se nota que yo sea más fuerte Ni nada Fabila Vale, ahora sí Joder, me doy bien, en verdad Así que me quejo, en verdad, me doy bien A ratica la destruyo, ¿eh? A ver, pesada Pesadita eres, Dios mío A ver Madre mía, qué hostia me han dado Son más fuertes los enemigos que ella Joder, tío Bueno, muerta Ya basta, ¿eh? ¡Ay! Segunda vez que le hacemos lo mismo Me da pena, ratica Ahora sí, tío Ahora sí, tío Ciudad de Eka Hombre, la ciudad de Eka Es donde está La tumba, ¿no? De De Vera y la La entrada, aquella secreta Vaya, vamos a ver Mierda ¿En serio? ¿Ya? Voy a ir lo más rápido posible, macho Venga, Indrik Abuelo Nada, los sellos esos simplemente Cofres y esas mierdas Hola, pero si he doyado Madre mía Madre mía, Indrik Asalgo, tío Joder Tío, de verdad Os lo juro Que intento dos yard Os lo juro Que intento dos yard Con todas mis fuerzas Pero a veces No sale bien O no dos yard O no quiere O Dios, qué coño Se Aquí está el El Fjobor, ¿no? Que ese es el verdero traidor Ese es un hijoputa Ahora En globo, dice Ah, vale, vale Que nos han traicionado Nuestros enemigos prepararon una emboscada O sea, si no estuvieras aquí Una rodentina ¿Venían que eso me impedirá? O sea, si Dios abrió a ellos rodentianos Hola Hola, tumba El sepulcro Donde Rattica mató a Vera O sea, si Rattica y su redentiones Quieren traer el malo en Pigeria Entonces, ¿por qué me llaman a su lado? ¿Qué podría haber presionado a mi propia gente Para la maldición? Espera ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, el fin del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ah, el fin del mundo, ¿no? No se resuelve nunca nada Espera, ahí está lo que nos faltaba Sin que Rattica lo supiera Vera sobrevivió a sus heridas Ayudada por unos cómplices desconocidos Vale, el Fyobor Y esa gente, ¿no? Que trama nuestras espaldas Bueno, las espaldas de todos, ¿no? De los reinos A ver ¿Qué haremos con Indrik ahora? Interesante Claro, porque estamos Estamos girando O sea, el juego gira En torno a que alguien Ha actuado Mal contra Vera Como si ella fuese la buena Pero si ella Si realmente Ella es la mala ¿Qué? Aquí tenemos el hilo Vera visita el templo Es rescatada Vera y Rattica escapan Rattica la traiciona Entre comillas Vera sobrevive Escapa sin escondite El interior del árbol Ámbar sellado Que es donde No hemos ido Con Rattica todavía Donde hay que ir No me encuentro el cuerpo Sin vida Las alcantarillas Curioso Que lento sube A ver Me aguardo un poco más Ay, espera Espera, espera, espera Los métodos agresivos De Indrik Llevaron a revelaciones Clave Hay una conspiración Detrás de la aparición De Bowden Y Rattica no Forma parte de ella La celulisa Podría no haber muerto A manos de la líder Rodentiana Por ahora No hay nada más Que aprender Con el emperador Draga y Rattica Son enemigos de guerra Pero el Omensite Puede forzar a la general Pigariana A dejar de lado Las necesidades de la batalla Para investigar el misterio Vale, podemos ir con Draga A enseñarle el segundo Omensite ¿No? El de la muerte de El del asesinato de Vera No hay nada más Con Ludomir Y podemos seguir con Rattica Para averiguar Que hay en el sello Aquel Pues nada, gente interesante La verdad Se abre una nueva posibilidad De que Vera sea La malvada En toda esta historia O quizá no Lo veremos en el siguiente episodio Hasta otra